Pidió se haga justicia y agradeció la apertura de las autoridades para aceptar errores, dijo Rodolfo Chacón, tras haber emitido disculpa pública a la Junta Especial Nº 3 de Conciliación y Arbitraje por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado. Me acusaron de delito de robo por un supuesto sobre que yo supuestamente saqué de un escritorio y mediante eso me acusaron y a mí me privaron de mi libertad todo ese tiempo hasta que a mí se me absuelve de eso y demuestro que Fernando Barbachano usó un medio sin sustento lugar para privarme de mi libertad y eso está todavía por verse hasta dónde vamos a llegar porque eso sí es un delito grave, es un delito que debe ser castigado y vamos a luchar para que eso se castigue. ¿Qué tipo de negocios tiene el señor? El señor tiene hoteles, el Hotel Mayalán S.A.D.C.B., el Hotel Chichen Itza, todos hay mediaciones de la zona arqueológica del hotel, de la zona arqueológica de Chichen Itza y de Uxmal. Por su parte, la licenciada Eva Peralta Ríos, presidenta de dicha junta, procedió al protocolo marcado por la comisión en la que informó que los actos violatorios de derechos humanos fueron cometidos por la anterior administración, sin embargo, en la actual la encomienda es vigilar no se cometan actos como el ocurrido en contra del agraviado. Dicha disculpa viene derivado de un juicio laboral que promovió el señor en el año 2011, el cual fue radicado en esta hecha junta bajo el número 865 diagonal 2011. La queja vino derivada porque hubo unas pruebas que no se desahogaron con prontitud derivado a que eran unos exhortos que se tenían que diligenciar a diversas autoridades que obviamente no eran en esta ciudad de Cancún. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.